Que el Partido Socialista, que la oposición, en ningún momento ha buscado el consenso ni hacer ninguna aportación positiva a la memoria justificativa de este cambio de modelo de gestión. Tras la aprobación por la mayoría municipal que forman PP y Ciudadanos por Alcázar de la memoria justificativa del cambio de gestión de la empresa municipal de aguas de Alcázar, el portavoz del Grupo Popular aseguró que las más de 500 alegaciones presentadas en contra no tenían base jurídica y la inmensa mayoría eran la misma repetida, aunque todas han sido desestimadas individualmente. Ahora sí que es verdad que el Partido Socialista ayer ardía por dentro al ver que no le había salido la trampa de intentar colapsar la administración. Llegaron hasta a presentar, concejales de este ayuntamiento llegaron a presentar alegaciones en otras partes de España por correo el viernes para que no llegasen, concejales que están todos los días por aquí dando vueltas por el ayuntamiento. En cuanto a las más de 8.600 firmas que la plataforma afirma haber recogido contra la privatización, el equipo de gobierno considera que se ha logrado afirmando falsedades porque en aguas no habrá despidos ni va a producirse una subida en las tarifas. Claro, es que si te cogen así en la calle y dicen, no, claro, es que van a echar a todos los trabajadores, va a subir la tarifa, se va a triplicar la tarifa y esto es solo votar para que eso no suceda, pues claro, dicen, y muchos dicen, ¿cómo no vamos a afirmar en contra de que se triplique la tarifa o de que echen a todos los trabajadores? Pero claro, lo que no les decían era la documentación que venía detrás de la hoja de firmas, que era esa sarta de mentiras. Sobre las firmas señaló también que hay algunas de Estados Unidos e incluso de otros municipios, por lo que deberán ser cotejadas. Se están cotejando en el ayuntamiento para ver realmente qué firmas son válidas según los procedimientos administrativos, como es lógico, pero que también, como comentó el señor alcalde, no deja de ser curioso, pues que muchos venían que firmaban desde Estados Unidos, desde distintos sitios y solo aparecía el nombre y el apellido y, como es lógico, pues ahora habrá que cotejar qué firmas son verdaderas, con indicios muy claros de que había menores. El cambio de gestión de aguas creando una empresa mixta con el 52% de capital privado se hace basándose en el equilibrio presupuestario. Puentes señaló que el equipo de gobierno ha tomado las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la empresa. ¿Qué teníamos que hacer, según comentaba la oposición? Esperar, dejar que pasase lo mismo que en CCM. No podíamos dejar que pasase lo mismo, no podíamos ir dejando la situación estar hasta que esto reventase y que pasase lo mismo que en la CCM, que dos millones de castellanos manchegos nos quedásemos sin caja y sin esa obra social en esta comunidad. Porque el portavoz del PP considera que, según desvelaron las auditorías, en aguas se hacían obras sin delegación, sin que nadie las encargase, acumulándose con los años una deuda que en diciembre de 2010 ya era de 6 millones. Si esto estaba preparado, esto llevaban ya 6 años la anterior corporación preparándolo para quebrar la empresa o para sacar una concesión al 100%, que es lo que a lo mejor quiere el PSOE, que ahora se hace compañero del Ayuntamiento de Campo de Cristana, utilizando una alegación que era de una cosa para hacerse ahora compañero y venir a decir casi que quiere una concesión del 100% a una empresa. La solución que propone el equipo de gobierno pasa por la entrada de un socio privado que presta a la empresa más de 6 millones de deuda y capitaliza a fondo perdido otro millón 200 mil euros de obras no reconocidas por la Corporación Municipal. Entre los dos conceptos suman esos 7 millones 800 mil euros, 1.300 millones de pesetas, que alguien tendrá que explicar dónde han ido a parar. Como es lógico, que aquí no es que no se han compensado cosas, que es que se han hecho cosas en las calles, no, no. Alguien tendrá que explicar claramente, una vez compensado todo lo que hemos podido compensar, por qué faltan esos 6.600.000 y ese 1.200.000. Puente asegura que el Ayuntamiento ha compensado todas las facturas de obras que era posible compensar y que el equipo de gobierno ha estudiado durante dos años la forma de salvar a la empresa municipal para garantizar las tarifas, el empleo y los servicios propios del ciclo hidráulico. De una vez por todas se despolitiza aguas de Alcázar, que el nido de la corrupción se destruye para siempre y que ese saqueo que hubo en la anterior corporación de las arcas públicas, con la votación que hubo ayer, con la aprobación de esa gestión del cambio de modelo de gestión, pues pasen a ser parte del pasado. Como digo, hablarán los tribunales.